Quédate quieta El operador Este sufrió más que el coño Venga, venga Tranquila, adelante Mami, tranquila Esta es la puerta, ese es el compresor de la puerta ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Dónde está el... El operador? Ahí está el operador Por delante Vente Para acá Para acá Sale al final Vamos, con la orilla Ya, ya, me están llamando, me están llamando Váme, váme, reportáme La propia película Tienes que conservar la calma, ¿sabes? Tranquilízate Le dices que por eso no perdonar Me le dicen Que le dicen más Gracias. Nosotros llevábamos una velocidad estándar. Ese era el otro tren que se salió. Se salió. El tipo seguió demasiado la velocidad. Está ahí no le pasa accidente. Gracias a Dios. Gracias a Dios que aquí fue túnel. Porque si hubiese sido un puente, nos vamos. La roca y la roca y la roca. Edwin, menos mal que fue él. Del lado, que veníamos del lado izquierdo. Sí, está bien. No quiero que entren en Cristo. Está bien. Bueno, yo vi los vidrios. Bueno, yo me agaché. Yo me la sé para el piso. Yo me la sé para el piso. Yo me la sé para la cara. Un pico, no, no, no. La chama grita como que viene algo. Y yo como que la espalda no ve. Yo me agaché. A toda la gente que va a este lado, la cara se le... Allá hay luz. Allá afuera hay luz. No le pasó nada. No le pasó nada. La cabina está jodida. 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 La cabina está jodida.